Y aprovechando precisamente que estamos hablando de este tema, cambiamos de región de nuestro país, nos vamos al sur, al estado Bolívar, allí se encuentra Bexi Manzol a propósito del décimo tercer aniversario de la siembra del artista Jesús Soto. Adelante Bexi, te escuchamos para conocer cómo se desarrollan estos actos en homenaje a Jesús Soto. Adelante. Nuevamente establecemos este contacto informativo desde el municipio Eres, en Ciudad Bolívar, específicamente en las instalaciones del Museo Jesús Soto, donde el día de hoy acá se realiza un homenaje al artista plástico Jesús Soto, a propósito de que el día de hoy se celebrara 13 años de su siembra. De inmediato vamos a conversar con la profesora Marisol García, secretaria de Cultura del Estado Bolívar, para que nos amplíen los detalles. Bueno, en esta tarde tan radiante y desde el altar de la patria, una fecha tan importante para nosotros los bolivarenses, para Venezuela entera y por qué no para el mundo, porque hoy estamos en la conmemoración de los 13 años de siembra de un gran hombre como lo es nuestro maestro Jesús Soto. Un guayanés universal, un hombre que trascendió su talento, su amor por el arte y que nos dejó ese legado tan hermoso en este espacio como lo es el Museo de Arte Jesús Soto. Gracias a la gestión de nuestro gobernador Justo Noguera Pietri y también a la labor diligente de nuestro mandatario nacional, nuestro presidente Maduro, que un hombre sensibilizado como él y que ha permitido la visita de nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas, para compartir nosotros este momento de regocijo, de recuerdo, de poder tener en nuestros corazones ese gran talento y ese hombre y que desde allí debemos reivindicar y seguir fomentando la lucha para que este espacio sea un espacio como el que estamos viviendo ahorita. Un espacio de encuentro para la familia, para el intercambio de amor, para el intercambio de las expresiones culturales y veas en estos momentos donde toda este ramillete de artistas nacionales y guayaneses que han compartido este escenario han permitido que el pueblo bolivarense pueda compartir y revivir, como lo decía nuestro ministro, vibrar esa energía que es lo que es nuestra cultura. Y desde ahorita en este canto de faena, que ha sido un logro de esta revolución venezolana, como es la declaratoria de estos cantos de faena, como patrimonio cultural de la humanidad. Algo que para nosotros en regociar, porque de los seis decretos como patrimonio, tenemos lo que son tres, la lengua mapoya, lo que es el Calixto del Callao, pero también el Parque Nacional Canaima. Y felicitamos a nuestro gobierno y aquí estamos, en pie de lucha desde el altar de la patria, en esta noche, en esta tarde tan calurosa, en los 13 años de siembra, nuestro Jesús Soto. También nos acompaña uno de los cultores populares de la zona, Giovanni Escala, que constituye para el pueblo de Guayana, pues Jesús Soto. Y este que el día de hoy, pues se realiza este homenaje en sus 13 años de su siembra. Sí, el maestro Jesús Soto, conjuntamente con el maestro Lauro, esos dos guayaneses universales, realmente deja un legado extraordinario. Y en estos 13 años de su partida física, se le rime este merecidísimo homenaje. Realmente deja un legado extraordinario, deja una obra concluida y bien sólida, que ha servido de aprendizaje para muchos artistas jóvenes y para muchos artistas en formación. Realmente es importante todo este homenaje que se le brinda desde el gobierno nacional. Bien, escuchamos palabras de los cultores populares que en el día de hoy han venido a disfrutar de este homenaje que se le rinde al cultor popular y artista plástico Jesús Soto. A propósito, que del día de hoy se realiza, se celebra los 13 años de su siembra. Vamos a escuchar parte del ambiente musical que se celebra el día de hoy acá en las instalaciones del Museo Jesús Soto. Que sigue viviendo entre nosotros y vivirá mientras la humanidad existe. Yo traigo un grito llanero que me nació del Te Quiero para cantarte varina. Paisaje de Parma y Cielo que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, traigo el olor del mastranto y el corollo de tus flores. Y sabía que sus mujeres con las rosas sin laveres del jardín de mis amores. Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando se pinta más bello se ve el paisaje, cuando se pinta en las tardes pinta y le de un arrebón. Linda varina, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando se pinta más bello se ve el paisaje, cuando matiza en las tardes pinta y le de un arrebón. Un aplauso para el comandante Chávez. La Ciencia de Yo traigo un grito llanero que me nació del Te Quiero para cantarte varina. Paisaje de palma y cielo que me ha regalado Dios frente a la cumbre andina. Por eso cuando te canto traigo el olor del mastranto y el colorio de tus flores. Y sabía que tus mujeres con las rosas y claveres del jardín de mis amores. Linda Varina, tierra llanera camina de palma y sol. Cuando se pinta más lindo se ve el paisaje, cuando matiza la tarde pincele de un arrebol. Linda Varina, tierra llanera camina de palma y sol. Cuando se pinta más lindo se ve el paisaje, cuando matiza la tarde pincele de un arrebol. Bueno, muchas gracias. Bien, observamos entonces desde el estado Bolívar la conmemoración del décimo tercer aniversario de la siembra del maestro Jesús Soto. Nos corresponde realizar una breve pausa, pero lo dejamos con imágenes de la procesión que realiza el pueblo venezolano. Desde el estado Lara, acompañando a la divina pastora.